Anuncia la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado la realización de una jornada extraordinaria de vacunación en la que se aplicará el biológico de los laboratorios Sinovac. Esta jornada se realizará el próximo martes 5 de octubre en el municipio de Aguascalientes y tiene como propósito que aquellas personas que por cualquier motivo no hayan podido presentarse a ninguna de las jornadas de primera dosis realizadas tengan una nueva oportunidad de iniciar su esquema para quedar protegidas y protegidos contra el COVID-19. Todas las personas de 18 años en adelante, mujeres embarazadas con al menos nueve semanas de gestación deben presentarse de 8 a 17 horas o hasta agotar las dosis en cualquiera de los siguientes lugares. Universidad Autónoma de Aguascalientes, Foro de las Estrellas, Salón de Locomotoras del Complejo Tres Centurias. Por esta ocasión no será habilitado el sitio de Isla San Marcos. Todas y todos los interesados deberán registrarse previamente en la página mivacuna.salud.gov.mx, imprimir y llenar su expediente de vacunación para presentarlo con su INE y su CURV al momento de acudir a los módulos. Con información de Luis Antonio Salazar, imágenes de Jacobo Flores. Para Quiero Noticias, Ari Reyes.